Música Muy buenos días, gracias por estar aquí para hacer un programa de divulgación o de extensión y educar a las personas que tienen mascotas. Entonces, es importante la castración, sobre todo en nuestros países, para que no haya una proliferación de animales indeseados, para que no se presenten enfermedades y a la vez, en algunos casos, enfermedades como la rabia que son mortales para nosotros. Hay un tiempo que se puede escoger para la castración. Los gatos más o menos de cinco meses, más o menos se establece la castración. Los perros, porque yo particularmente prefiero que entren el celo, el primer celo, porque de esa manera les da mayor característica, sobre todo al macho, de masculinidad. Si castramos antes de la entrada en mayoría, por lo menos en los perros, la testosterona que se produce en los testículos no se va a producir y el perro queda con apariencia femenina, si se quiere. Entonces, yo me gusta establecer, por lo menos en los perros, que haya primer celo. En las gatas también prefiero que sea de cinco meses en adelante, que hayan entrado en celo y castramos. Es una práctica bastante diseminada y en los casos en que tú no quieras tener descendencia de gato ni de perro, se recomienda. Si tienes tu mascota para tener descendencia, pues obviamente se propone. En términos generales es lo mismo. Se hace una incisión, se penetra a la zona abdominal y se liga en lo que es ovario y se liga el útero y se extrae. Entonces, una óvaro-histerectomía, porque es ovario y útero. En algunos casos, algunos prefieren, depende de lo que quiera el dueño, solamente la histerectomía y solamente entonces se saca el útero, pero los ovarios siguen en funcionamiento. Las observaciones que hay que tener primero es que el animal esté en plenitud de condiciones para poder ser intervenido. Y para eso tenemos que hacer un examen pre quirúrgico de carácter obligatorio, que nos van a decir cómo están ciertos órganos internos como riñón, hígado y a la vez un examen de sangre que nos va a decir si tiene un problema de anemia o algo por el estilo, o si tiene algo que es muy común en zona cárida, que es los hematozoarios, como el líquia, babesia, anaplasma, que de alguna manera puedan restringirnos el procedimiento de la cirugía que se vaya a hacer. Toda cirugía, toda cirugía, por muy mínima que sea, tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros inducimos al paciente a un plano de anestesia, donde ya no está en sus cinco sentidos y que depende de un fármaco y todos los animales pueden reaccionar de forma diferente. Normalmente se maneja bien y los exámenes salen bien. En teoría debe salir todo bien, pero la verdad que hay un cierto riesgo que hay que comentárselo al propietario. Por eso los propietarios firman un documento de informado, ¿verdad? Para que para que de esa manera el procedimiento, si lo hacemos nosotros, no vamos a ser los culpables nosotros si hemos hecho, hemos tenido todo el procedimiento legal y teniendo las observaciones del caso para poder hacerlo. La recomendación y vital es que vayan y visiten a un médico veterinario titulado. Es la única forma en que pueden encontrar el mecanismo para que se alivie su mascota, porque el médico veterinario es el único capacitado para poder atender a su mascota, que llámese en este caso gatito o perrito. Otros que practiquen la veterinaria sin tener conocimiento de ella, lo que usted está haciendo es poner en riesgo la salud de su mascota. No lo haga, lo barato sale caro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Mi Mascota. No olvides tener en cuenta todos estos consejos para cuidar de la salud de tu mejor amigo en cuanto a castración se refiere. Recuerda que siempre es importante llevarlo con un profesional certificado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.eluniversal.com.co ¡Saa! ¡Sa! ¡Saa! 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 ¡Abi! ¡Abi! ¡Saa! ¡Saa! ¡S testimony de que os son fuertes brauchen siempre de los?